...de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera... ...pero exactamente, ¿dónde es que usted vive? Mire, yo vivo como dos o tres kilómetros por ahí para allá... ...pero yo vengo a ver si aquí a esta zona a buscar la hierba para mis animalitos... ...donde yo vivo está seca, no, no, no llueve... ...¿qué tiempo hace aproximadamente que usted no pasaba por aquí? No sé, hará unos 15 días más o menos... ...pero yo vine hoy porque sabía que había buena hierba... ...y lo que primero me extrañó oficial es ver a Olas Piñosas revoleteando... ...y es un olor extraño, un olor vaya rayo... ...cuando me encuentro con ese fenómeno, primera vez en mis cincuenta y pico de años... Muy bien... ...de decirle es lo que usted ve... ...en cuanto tenga las causas de la muerte yo lo llamo... ...a la vista no saltan signos de violencia... ...a la vista... ...¿alguna apreciación inicial? No, no, no... ...no me gusta dar apreciaciones a priori... ...pero lleva de 24 a... ...a 48 horas de muerto... ...buenos días... ...buenos días Felipe, ¿qué te trae por acá? Oiga, qué bonita está... ...gracias... ...los reportes de personas ausentes... ...en todo el país... ...ajá... ...personas de sexo masculino... ...mestizos... ...entre 1.70 y 1.80 de estatura... ...en qué tiempo... ...entre 5 y 15... ...años... ...días atrás... ...ah... ...prepárate... ...empezaron a entrar las informaciones... ...ahí tiene... ...en primer lugar... ...los ausentes de la provincia... ...y luego... ...en el resto del país... ...también los centros de información... ...están activados en la búsqueda... ...ordene... ...Argudín... ...el individuo fue electrocutado... ...usó un guante que tenía una... ...una pequeña rotura... ...y evidentemente... ...él no se percató de ello... ...cualquier información... ...estuai a sus órdenes... ...correcto... ...bien... ...dale machuco... ...es tuyo... ...es tuyo... ...ah... 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 ...vamos a hacer una reinfección del lugar... ...teniendo en cuenta lo que sabemos ahora... ...bien... ...defectúo... ...chofo de la arruga... ...por favor mire... ...entre preparar ese lugar para ahí... ...para hacer una reinfección... ...tenemos que encontrar cualquier evidencia... ...lo mínimo que haya... ...hay que encontrarlo... ...venga... ...vamos... ...las microfibras de tela y piel... ...resultaron positivas... ...en una comparación con el cadáver... ...también resultó positivo... ...el trabajo sobre la pinza de corte... ...mira... ...debemos tener en cuenta... ...que los cables eléctricos... ...son de acero... ...como un revestimiento de aluminio... ...materiales a los que se les da múltiples usos... ...son cables entrelazados... ...gruesos... ...y pesan considerablemente... ...Felipe... ...dirige la búsqueda en ese sentido... ...sobre todo con las personas que trabajan con acero o aluminio... ...como con las casas que recaudan materia prima... ...susel... ...resultado de la búsqueda nacional... ...hasta el momento ha sido negativa... ...han aparecido varios nombres que he descartado por diversas razones... ...bueno... ...entonces a trabajar... ...tengo varios agentes tanteando a personas que trabajan en el aluminio... ...pero hasta ahora los resultados han sido discretos... ...¿qué debo entender exactamente por resultados discretos? ¿sabe qué pasa teniente coronel? ...que no he llegado todavía a los proveedores de la materia prima... ...permiso teniente coronel... ...puede... ...un reporte de la empresa provincial de materias primas... ...es sobre puntos recaudadores que han recibido cables eléctricos en los últimos tiempos... ...bueno... ...sí, eso fue una sola vez... ...que yo recuerde... ...según me informaron... ...fue más de una vez... ...serían dos... ...o tres, pero... ...pero no más... ...usted recuerde exactamente quién lo trajo... ...no... ...yo ni siquiera recuerdo que alguien haya traído alguna vez cables eléctricos... ...para entregarlos como materia prima... ...si la empresa dice que sí... ...así será... ...bueno sí, pero... ...esos eran unos cables que se veían que eran viejísimos... ...los trajo un borrachito que siempre anda por ahí... ...¿cuándo fue la última vez que usted lo vio? ...al borrachito... ...sí... ...ayer por la tarde... ...por cierto, que venía con una borrachera... ...¿cómo es él físicamente? ... ...gordito... ...negrito... ...y... ...vaquito... ...sí... ...a veces han traído... ...no tan a veces... ...según tengo entendido... ...aquí se han recibido cables eléctricos como materia prima... ...con bastante frecuencia... ...bueno... ...más o menos... ...¿usted recuerda a quién o quiénes los han traído? ...siempre a la misma persona... ...Pachuco uno que vive por abajo por el placer... ...¿cuándo fue la última vez que usted lo vio? ...ahora que usted lo dice... ...hace un montón de días que yo no lo veo... ...¿y cómo es él físicamente? ...Mestizo, 1.76 de estatura... ...Francisco Ramírez, más conocido por Pachuco... ...todo su vida ha trabajado como electricista... ...actualmente no tiene vínculo laboral... ...y sin antecedentes penales... ...¿usted sabe qué pasa? ...que ando buscando a Pachuco... ...el vecino de aquí al lado... ...bueno... ...Pachuco hace rato que yo no lo veo por todo esto... ...¿cuántos días más o menos hace que usted no lo ve? ...bueno... ...imagínese... ...un montón... ...una pila de días hace que no lo veo por aquí... ...oígame... ...¿y no tiene idea de dónde puede estar? ...bueno... ...la verdad queda cada rato se pierde... ...y se va para Zahuala Grande... ...donde tiene una familia por allá... ...pero... ...realmente no sé dónde... ...¿tampoco tiene idea de la dirección... ...referencia de esa... ...o de sus familiares... ...oiga... ...ni lo sabe... ...ni cree que alguien pueda saberlo... ...este Pachuco... ...es un hombre solitario... ...aparece y desaparece... ...cuando menos la gente se lo espera... ...y luego se pasa... ...una temporada larga afuera... ...pero imagínate... ...averiguar ahora mismo... ...si ese hombre está en Zahuala Grande... ...en Camajuanía... ...donde quiera que esté... ...es como buscar una aguja en un pajar... ...no, y nos llevaría muchísimo tiempo... ...Felipe... ...tenemos que conseguir la autorización... ...para entrar en esta casa... ...se dedica a hacer trabajitos de electricidad... ...por ahí de forma particular... ...que por cierto... ...le puedo garantizar... ...que en eso el tipo es una fiera... ...¿y a qué más se dedica él? ...nosotros tenemos información... ...de que Pachuco es visita frecuente... ...en el punto de recaudación de materia prima... ...sí... ...él recoge tarecos por ahí... ...los lleva, los vende... ...los cambia por otras cosas... ...pero yo de eso realmente no sé mucho... ...y trabaja solo... ...digo, en esto de... ...la materia prima... ...o como electricista... ...sí, sí... ...él es un hombre solitario... ...mire, él te saluda si está de venas... ...y si no, ni te miras... ...éres un hombre solo... ...permiso mayor... ...sí... ...con lo que tenemos es suficiente... ...con eso podremos realizar la comparación... ...correcto... ...bueno... ...muchas gracias por su colaboración... ...generoso, para ser libre... ...tenga buen día... ...muchas gracias... ...hacque... ...muchas gracias... Bueno, bueno, compañero, ¿dónde es que se encuentra exactamente ubicada esa torre? En una propiedad particular ¿Pero cuántos angulares le faltan? Dos ¿Y a qué altura? ¿Por encima o por debajo de los seis metros? Por encima ¿Cuándo se realizó el último celaje? Hace dos días ¿Y quién lo realizó? La empresa Pero entonces, compañero, ¿quién detectó el faltante? El dueño de la propiedad donde está ubicada la torre ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en aquella ocasión, verdad? Yo sí me acuerdo muy bien La caída de varias torres a la altura del Mariel dejó sin corriente eléctrica a toda la provincia de Pinar del Río Por ahora mismo sabemos que hay una torre a la que le faltan los angulares Lo que no sabemos si es la única Y ahora mismo se nos viene un brocaño Permiso, jefe ¿Tienes los datos de la finca donde están ubicadas las torres? Finca Sal, si puedes El propietario es Ramón Galindo Gutiérrez, de 59 años Pequeño agricultor, muriendo antecedentes penales ¿Y este hombre con quién vive en esa casa? Con su esposa Brígida Pérez González Sí, oficial La empresa eléctrica le hace los celajes eso toda la semana a las torres Y yo un día sí, un día no, también le he hecho un vistazo Y ahora con la del huracán ese, mucho más Entonces, si la empresa eléctrica hizo el celaje antier Los sucesos tienen que haber ocurrido entre la noche de antier y el día de ayer Imagínese usted, oficial Ayer yo salí temprano con mi mujer al médico Regresamos tarde, a la hora que regresamos no sé Ramón Y sus vecinos ¿No estarían esperando la oportunidad de que usted se ausentara? Figúrese usted, oficial No, 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 no Los vecinos no Aquí todos nosotros somos viejos aquí en esta zona Y todos nos conocemos Ningún vecino es capaz de eso Ramón Si usted recuerda algo, o es algo sospechoso, por favor, llámeme este número Sí, oficial, cualquier cosa yo lo llamo enseguida Una curiosidad mía, Ramón ¿Por qué esta finca se llama Salsipuedo? ¿Por qué? Tú ve la hora ¡Hombra! Usted va a ver la hora ¡Hombra! 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 Bien, trabajalo Permiso, peniente coronel Los perros marcaron otras tres torres a las que le faltan angulares ¿Cuántos? Dos a cada una De las otras tres torres, dos están ubicadas en el perímetro de la VPC el primero de noviembre Y la otra en una propiedad particular Silvio, ¿tienes algo en ese sentido? Bueno, las de la VPC se encuentran ubicadas en una zona de tierra rociosa Bastante alejada del área activa y productiva Y la propiedad particular Bueno, me hace loco No todos le echan un vistazo día sí, día no, como Ramón Un detalle interesante Déjenme decirle que como medida preventiva Las autoridades de la empresa eléctrica en coordinación con criminalística Le han aplicado química operativa a las torres Las torres tienen aplicada una sustancia que no daña la piel Pero la mancha de rojo y tarda bastante sin desaparecer por completo Fíjense que el recorrido que tomaron los perros de una torre a la otra no fue el camino trillado Claro, sabía que estaba robando ¿Y cuál fue el recorrido que siguieron los perros después de la última torre? Llegaron hasta la otra orilla de la carretera de los estados Justo en el lugar que marcó el perro encontramos esta huella de neumáticos Mónica, convoca a un perito especializado en el tema Que demuestre técnicamente lo que le sucede a una torre cuando le faltan los angulares Buenas tardes ¿Cómo está Mayor? Bastante bien, ocupado Dígame algo Bueno, positivo El cabal que encontramos es el tal Pachuco Correcto Gracias Bueno jefe, usted sabe que efectuamos un registro y ahí no encontramos cables de ese tipo ¿Ha salido el nombre de alguna otra persona que pueda estar relacionada? No Lo que hace indicar que Pachuco ha sustraído cables en otras ocasiones Bueno, al menos los entregó él directamente en el punto de recogida de materias primas ¿Y esos cables pésimos? ¿Lo habrá hecho solo? Yo estuve indagando con algunos de los vecinos de los alrededores Incluso hasta con la persona que atiende directamente la recogida de materias primas Todo parece indicar que sí ¿Se sabe de los familiares? Localizamos a una prima en Saguela Grande y la pusimos al tanto de la situación ¿O nos quedó más remedio? Informale que se comprobó la identidad de la víctima Oye, en ocho angulares de tres metros no se pueden trasladar en cualquier vehículo Si usted quiere, yo puedo hacer un levantamiento de camiones, camionetas y ómnibus Que reúnan esas condiciones Eso precisamente es lo que te iba a pedir Aunque va a ser una lista bastante extensa Puedo comenzar por la provincia y autos particulares Aún así me llevará tiempo Bien, voy caminando Después del mediodía paso por acá Correcto ¡Miniado! ¿Yo? ¡Ey! ¡Al fin cae usted, compadre! Oye, mi compadre Yo pensé que la casa le estaba cogiendo candela ¿Para qué me mandaste a buscar con tanto apuro? Bueno, el problema es Que si se apea el cicloncito ese que está amenazando Yo necesito que usted me haga el trabajito que quedamos ¡Miniado! Pero eso es más o menos como que me ponga a hacer ese trabajo ahora, ¿no? Bueno, eso mismo, Felipe José Pero piense Si ese ciclón viene y me coge de guarnecido ¿Me va a acabar con las poquitas cosas que tengo? Vamos, vamos Hombre, que yo se lo voy a pagar bien Y se lo voy a pagar en puro ¿Tienes todos los materiales? Los tengo ¡Eche para acá! Las torres de alta tensión están formadas por angulares principales o montantes Y angulares secundarios o de apoyo Al aparecer una acción externa, como el viento Los angulares reparten la fuerza equilibradamente Pero si falta uno de estos angulares Entonces hay otro que hace su función Lo que tendría que trabajar el doble Ahí está Te lo traje a la medida exacta y todo Y te traje dos más, por si acaso Estos viste locos, ¿verdad? ¿Por qué? Con estos candelas Oye, pero tú no te me puedes echar para atrás ahora, Felipe José No fatidia, compadre Dame ese trabajito Acuérdate que yo te dije que te voy a pagar bien Y además, el material que sobre Y que sobra Ese es tuyo No, 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 no Te equivocaste, Felipe Yo ahí no me meto ¿Qué? Que te busco otra materia prima O si no, otro que te haga la pincha Todos los angulares secundarios hacen su papel Pero los que están entre 4 y 6 metros de altura aproximadamente Son los más delicados Porque por ahí es por donde tienden a ceder estas torres Capita, con una pregunta ¿Vientos hasta qué velocidad sostenida pueden aguantar estas torres? Eso en realidad depende de los tramos adyacentes O sea, de la distancia que hay entre una torre y la otra A mayor distancia, menos resistencia ¿Cuánto puede afectar la parte de este angular a la capacidad de la carga? Bueno, si son de esos vitales De los entre 4 y 6 metros de altura Yo le diría que hasta en un 40% Pero tú no puedes hacerme esto, Felipe José Nosotros habíamos llegado a un acuerdo Mira, nosotros habremos llegado al acuerdo que tú quieras Pero mira Yo tengo un socio Que se metió a hacer una pincha con angulares eso Y tú no sabes dónde está ahora Pero bueno El que se lo robó fui yo, ¿no? Así que si viene la policía Fui yo Sí Pero tanta culpa tiene que mata la vaca como que la aguanta las patas Así que yo, por si acaso Me voy a hacer la idea que no he visto nada Oye, chance Venco que me ha salido, carajo Quédese lo que tú quieras, miño Está bien Hoy por ti, mañana por mí Pero esto que no se hable Está bien Así que amarra contigo la lengua No se te vaya a soltar ¿Qué tú estás diciendo, miño? Eso Que te pones a vociferar lo de los hierros por ahí Y va y se entera hasta el típico y cigallo Repíteme eso, miño Repítemelo Este gráfico muestra cómo reacciona una torre de 220 kilovol Ante una misma fuerza de viento Si le faltan angulares de distintas posiciones Si retiramos un angular secundario de la parte baja Ahora uno de la parte alta Y veamos qué sucede si quitamos uno que está a una altura aproximada de 10 metros Y por supuesto, si a esto le sumamos que los angulares regularmente se los llevan de dos en dos Como en el caso que nos ocupa Bueno, si tienen alguna otra pregunta que hacer Por el momento no, Capitán Ahora bien, compañeros Quiero tocar otro tema que es de suma importancia Y que nos está golpeando fuertemente en estos momentos Y es el caso del reserrador Nulek Que es un interruptor dotado de un control inteligente Que se usa para abrir y cerrar los circuitos Ahora bien, este aparato lleva dos baterías de 12 volt Baterías que se las están robando Para ser usadas en las motocicletas y hasta en los bajos ¿Qué más es el merno? ¿Quién es el penco aquí? Ya, ya, deja eso No, deja eso tú Y no te vuelvas a equivocar Ya, amigo, ya ¿Tienes algo nuevo a la jetura? No, nada nuevo Bueno, Silvio, mira Esta es la relación de los vehículos que por sus características Pueden haber transportado los angulares Como puedes ver Está dividido en zonas Así que te sugiero, hermano Que te apoyen los jefes de sectores Y en cuanto a sombra necesite No, no, yo solo estoy un mes haciendo esto, doctor Ah, otra cosa muy importante Antes de que se me olvide El conductor que dé la más mínima señal de sospecha Que le tome la impresión de los neumáticos Eso no tiene problema Ok Estaba buscándolo por todo el edificio ¿Pasó algo? La Unión Eléctrica solicita autorización para reponer los angulares Yo pienso que hay que hacerlo lo más rápido posible Por supuesto Dile que sí Que ya terminamos de trabajar en el lugar de los hechos Correcto Métele mano Desde el mediodía de hoy Aurelio alcanza bien con máquinas obtenidas de 230 kilómetros por hora Y se ha convertido en un poderoso huracán que todavía actualmente Su ojo se observa muy claramente aquí Y toca la tierra dentro de 36 a 48 horas Muchos se preguntarán ¿Por qué un huracán no derriba todas las estructuras? Y es que los fenómenos naturales como los huracanes Tienen asociados en sí ¡Herminio! 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 No he conseguido nada Pero seguro usted sabe de alguien que los tenga, ¿no? No, teniente, no sé nada ¿Usted sabe qué pasa? Que tengo el camión montado en burro y lo que quiero es salir de eso Yo se lo digo que no tengo cabeza para amar nada Miraba eso ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? Lo del camión, quiero decir Ah, como dos semanas hace ¿Usted quiere echar un vistazo? Si usted me lo permite Empiece por donde usted quiera Ahí Yo llevo tiempo en este sector Y conozco a Herminio Y te digo que no estaba como siempre ¿Pero en qué sentido? Chico, no sé Es que hubo otra cosa que me llamó la atención ¿Usted sabe lo que pasa, Hermin? El problema es que estamos tratando de ubicar unas piezas de hierro Que a lo mejor por casualidad le ha caído a alguien en las manos Hasta sin darse cuenta ¿Usted me comprende? Sí, sí, cómo no Pero no La huella evidentemente era del camión Era demasiado fresca ¿Para qué me dígame que ese camión llevaba dos semanas montando? Sí, sí, pero también podría tratarse de otro camino Ah, sí Eso es una posibilidad que no puede descartarse Pero Muchas gracias Y disculpe la molestia No, no, no Estamos para servirle ¿No vemos? Hasta más, Ben Ojalá que no El huracán Aurelio ha disminuido su velocidad de traslación Y se encuentra prácticamente estacionario El lado positivo de este hecho Es que demora más su entrada al territorio nacional El negativo Que tiene todas las condiciones para intensificarse Y alcanzar nuestra seguridad ¿Nene? Ah, sí, dime Silvio Sí Correcto Pásaselo a Mónica Necesitamos hacerle algunas preguntas Bueno, ya El jefe sector me hizo un montón de preguntas ¿Usted sabe dónde queda la finca Sal si Puedes? ¿Al si Puedes? Sí ¿Y va por allí con frecuencia? No Casi nunca ¿Y en los últimos tiempos has estado cerca por allí Específicamente el jueves? No ¿Usted puede recordar que hizo el jueves? Mire, mientras más específico sea con los detalles, mejor Imagínese usted El jueves ¿A qué viene todo esto, compañero? Ya yo hablé con el jefe Sertón Ya yo le dije que yo tengo el camioncito montado en burros Y digo, bueno, el jueves estuve casi todo el tiempo con el mecánico ¿Usted me puede enseñar sus manos? ¿Eh? ¿Sus manos? ¿Que si las puedo ver? Usted quería saber a qué venía todo esto, ¿verdad? Pues yo se lo voy a decir Resulta que a unas torres de alta tensión que están ubicadas en la finca Sal si Puedes Y otras tres más que están cerca Les fueron sustraídos unos angulares Usted sabe lo que son angulares de torres eléctricas, ¿no? Sí Esas torres tienen aplicada una sustancia de la que se encontraron rastros en sus manos Bueno, pero a diez de últimas eso tampoco dice que yo me haya robado los angulares ¿Y qué quiere decir, Herminio? ¿Qué explicación tiene usted para eso? ¿Qué quiere decir, Herminio? ¿Qué explicación tiene usted para eso? Bueno, yo a ver, voy por allí a picar hierba para los conejos Va ahí en una de esas, pues, me arrecoté, toqué una de esas torres Más que usted sabe Así que cortando hierba para los conejos ¿Y por qué no lo dijo antes? No me pasó por la cabeza, no estábamos hablando de eso, no me acordaba Pues haga memoria Tal vez de pronto usted recuerde que el jueves pasado Su camión no estaba montado en burros ¿Qué me está queriendo usted decir? Porque no le creo, Herminio Yo sé que yo soy bruto de cuna Pero no entiendo Porque el hecho de que mi camión no esté montado en burros Tampoco quiere decir que yo me haya robado a su hierro Es la mayor Mónica por acá Necesitamos una orden de registro El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Decreta la fase de alarma ciclónica En las provincias de la ciudad de La Habana La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara Y el municipio especial Isla de la Juventud El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Recuerda tomar en cuenta todas las medidas necesarias Durante la fase de alarma ciclónica A fin de preservar las vidas humanas Y los bienes de nuestra economía Radio Reloj Reportando Radio Reloj Reportando El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología Informa que Aurelio ha comenzado a desplazarse lentamente Con dirección próxima al oeste-noroeste Manteniendo estable su velocidad en las próximas horas La dependencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Recuerda tomar en cuenta la medida de la recaución Ante la fase decretada Teniente Coronel Las huellas de neumáticos que marcó el perro en el lugar del hecho Coinciden con las del camión de Herminio Sí Bueno Herminio, me imagino que ahora usted sí sabe por qué está aquí, ¿no? No Pero bueno, sí, supongo Que es para hacerme las mismas preguntas que ya me hicieron No exactamente, Herminio Ahora usted está aquí Porque está detenido Vamos a escuchar el radio Vamos a ver Cómo anda el ciclón Si está cerca Su nivel de intensidad Todo El Estado Mayor Nacional de la Defensa... Si usted no habla claro, Herminio Y una sola torre de esas se cae Y mantenerse atentos a todos los partes del Instituto de Meteorología Acerca de la trayectoria de Aurelio Radio Reloj reportando Radio Reloj reportando El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología Y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Decretan la fase de alarma ciclónica En las provincias de Ciudad de La Habana La Habana, Matanzas Cienfuegos, Villa Clara Y el municipio especial Isla de la Juventud Según el reporte de nuestros corresponsales En estos momentos Ha comenzado a sentirse en la localidad de Punta Las Grisas Vientos superiores a los 120 kilómetros por hora El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Recuerda vigilar todas las medidas decretadas En la fase de alarma ciclónica Y mantenerse atentos a todos los partes del Instituto de Meteorología Acerca de la trayectoria de Aurelio Los dos en lugares Porque conviene un patrón sin casuas Esta numeración indica que son los que estamos buscando Entonces los otros son de las otras torres que faltan Entonces se formó el revuelo Y de que si eso era una candela De que si echaban años Ahí yo me empiezo a asustar Y entonces es que lo saco Y lo pongo por allá atrás Lo tapo con una llagua ¿Usted no se enteró en ese momento Que estaba cometiendo un delito? No, que no ¿Usted lo sabía todo el tiempo, Herminio? Que no Lo sabía Sabía que lo que estaba haciendo Es penado por la ley Sabía que haciéndolo Estaba debilitando las torres Que no Sí lo sabía, Herminio Que no Lo sabía Que no, señora Yo siempre he sido Un hombre pobre, humilde Pero no respeto a sus torres ¿Qué iba a saber yo? Que por... Por esos yerritos Estas son dos torres En idénticas condiciones Veamos qué sucede Al ir aumentando La velocidad del viento Sobre una y sobre la otra Y solamente no es la fuerza del viento Lo que actúa Sobre la capacidad De resistencia de una torre También lo hacen Los temblores de tierra Y hasta los efectos De la propia electricidad Como la tensión De los conductores Si quiere le traigo Un especialista Para que le hable bastante Sobre el tema, Herminio Para que le diga exactamente Qué daño le hace A esas torres La falta de esos yerritos Si lo prefiere También podemos celebrarle Un vicio Frente a su comunidad Y su familia Para que sepa Que el daño Que usted hizo No es exactamente Contra las torres Sino contra la seguridad Colectiva Y la comunidad Y eso tiene un nombre Herminio Eso se llama estrago Por el delito de estrago Se sanciona Al ciudadano Herminio Prieto Salazar A cinco años De privación De libertad Vientos superiores A los 120 kilómetros Por hora El Estado Mayor Nacional De la Defensa Civil Recuerda vigilar Todas las medidas Decretadas En la fase De alarma ciclónica Y mantenerse atentos A todos los partes Del Instituto de Meteorología A cerca de la trayectoria Ante Aurelio Ahí está Te lo traje a la mayoría Exactamente Y te traje dos más Por si acá Todo viste loco ¿Verdad? ¿Por qué? Vuestra candela Oye, pero Pero tú no te me puedes Echar para atrás ahora Al libertad ¿Eh? Necesitamos hacerle Algunas preguntas Bueno, ya Es el receptor Me dio como otra pregunta ¿Usted sabe Donde queda la finca Sal? ¿Si puede? ¿Y va por ahí Con frecuencia? No Casi nunca Traigo un especialista Para que le hable bastante Sobre el tema Para que le diga exactamente Qué daño le hace A esas torres La falta de esos Pierritos Aerman AémonNA A A A A ¡Gracias!